de YouTube para poder compartir esta entrevista, esta nota que tenemos, esta invitación, con Agustina, a quien saludamos en los micrófonos de Buena Vista Radio. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo estás, Agustina? Hola, Tomás. Buen día. Pero muy bien. ¿Cómo estás vos? Muy bien. Bueno, bueno, me alegro. Bueno, nos llamamos porque precisamente el Centro Cultural Casa Azul presenta, como todos los años, la convocatoria abierta para las actividades, para los talleres que se van a realizar durante el año. Sí, así es. Como vos decís, lanzamos una convocatoria abierta. Este año, a diferencia del año pasado, no convocamos a talleres específicos, sino la dejamos abierta para que puedan presentarnos proyectos que tengan que ver con educación, con cultura. El año pasado fue un año muy exitoso para Casa Azul. Hubo alrededor de 20 talleres a lo largo de todo el año. Algunos como biodanza, inglés, guitarra. Bueno, esto nos invita a traer diversos proyectos de cultura, como yo lo dije antes, de educación. Es un espacio muy lindo que está disponible durante todo el año y que se llevan a cabo talleres por la tarde. Así que, bueno, es una invitación abierta a todos los vecinos de Río Ceballos y de los alrededores de la zona a que puedan sumarse a este proyecto que está bueno y que todos los años trae cosas diferentes. Claro, renueva la propuesta. Y, bueno, hay mucha audiencia, muchas personas que están escuchando en estos momentos la radio y quieren saber de qué manera se acercan las propuestas, qué tienen que tener, qué es precisamente los papeles que hay que presentar. ¿Cómo es esto? ¿Dónde se pueden presentar? ¿Dónde se puede buscar información? Bueno, las propuestas las recibimos al mail de Casa Azul de casaazul arroba coprc.com.ar. Bien. Casa Azul arroba coprc.com.ar. A ese mail recibimos todas las propuestas. Pedimos que sean lo más desarrolladas posible, que nos envíen datos de los papeles que se van a habilitar. Y, bueno, nosotros, luego de la convocatoria, definimos cuáles van a estar los papeles que quedaron para el nuevo ciclo. Bien, bien. ¿Por lo pronto está abierta la convocatoria? ¿No hay un límite de propuestas? No, por supuesto que no. No, no hay un límite. Y también nos invitamos a que se sumen a la red social de Casa Azul, que por ahí también compartimos información de interés y vamos a compartir los cursos que se van a editar, los horarios y todo cuando se cierre la convocatoria, que es Centro Cultural Casa Azul. Bien, bien. En las redes sociales, entonces, acá dejamos también nuestro video de YouTube, la dirección de mail, casasul.com.ar, para que hagan llegar ustedes sus propuestas en el caso de, bueno, de querer participar de esta convocatoria, ¿no? Sí, por supuesto. Y cualquier duda o cualquier inquietud nos escriben a ese mail y por ese mail evacuamos dudas o consultas que puedan surgir de esta convocatoria. Bien. ¿Cuándo se prevé que vayan a lanzar ya los talleres, más o menos? ¿Mes de marzo, abril? A fines de marzo, a principios de abril, esperamos que vamos allá a definir la grisa con todos los talleres. Esto es un poco también para dar un poco de tiempo, para que se puedan presentar las propuestas, para que las podamos definir y todos esos temas de... De organización, claro, de organización previa. Bueno, buenísimo. Entonces, hecha la convocatoria. Como siempre, Casa Azul, ya en esta oportunidad decimos una convocatoria abierta, ¿no? Recalcamos. Tal cual. Bien. Agustín, ¿algo más que necesite saber la gente para poder aparecer en estos talleres o poder dictar los talleres? No, no. Solo que recibimos todo tipo de propuestas, que sean culturales, que sean educativas, artísticas. Así que, bueno, esperamos que puedan postularse y, bueno, que puedan ser parte de Casa Azul, que es una linda propuesta cultural que tiene Río Ceballos, que tenemos con la cooperativa. Perfecto, perfecto. Bueno, buenísimo. Agustín, agradecemos muchísimo el contacto con la radio y estamos a la espera, a ver de qué suceden y cuáles son los talleres que se pueden llegar a dar este año en este bonito espacio que es la Casa Azul, ¿no? Bueno, dale. Muchas gracias, Tomás. Bueno.